Señores, muchas veces cuando uno tiene que fijar posición y esa posición uno la tiene que fijar contra algo querido, contra algo que uno apoya, contra algo que uno quiere, contra algo que uno se identifica, se hace difícil. Pero hay que hacerlo. Hacerlo por el bien, por el bien de una empresa que nosotros le hemos dado seguimiento desde el principio, por el buen trabajo que ha realizado, por la buena trayectoria que tiene. Hoy no quiero mencionar nombre, pero sí algunas cosas que yo creo que deben reflexionar. En el periódico digital elaviador.do hay un artículo que yo escribí y fue publicado ayer, pero hoy continúa, que se llama, que se titula, no tuerzan lo que va bien. Y es acerca, estoy hablando de esto. Pedro Domínguez, como persona, no es antiestranjero. Nunca lo ha sido ni lo va a hacer. Si una empresa necesita de la contratación de un extranjero, y ese extranjero cumple con todas las normativas, bueno, bienvenido sea. Si faltan los pilotos para que esa compañía avance. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, si a nosotros nos dicen que van a traer un piloto haitiano, yo digo, bien. Si el piloto haitiano cumple, bien. ¿Por qué digo Haití? Porque en Haití los pilotos dominicanos van a volar sin ningún problema Haití. Yo volé dos años y medio cuando estaba activo como piloto en Haití. Si me dicen que viene de Estados Unidos, yo lo acepto. ¿Por qué? Porque los dominicanos que cumplan con todas las normativas pueden volar allá sin ningún problema. Pero si me dicen que son venezolano, tajantemente me niego a aceptar. Y hoy no hago un sometimiento, porque ya no califico en los tribunales, porque no estoy al día volando. Pero si estuviera el día muerto de risa, estuviera sometiendo al Instituto Dominicano de Aviación Civil, a normas de vuelo, y a todo aquel que procura una licencia convalidada de manera irregular. Yo quisiera que las personas que han hecho y que le han vendido al propietario de esta empresa una persona muy dominicana, una empresa que se ha adueñado prácticamente del pueblo dominicano, una empresa que ha hecho un buen trabajo, esas personas que le han vendido a ese dueño, traer dos, tres pilotos o cuatro pilotos venezolanos, la verdad que esa persona lo que le están haciendo un daño a esa empresa que la industria aérea se ha identificado tanto. Yo quisiera que me digan, como Franco De Vita y Luis Reyes, ambos pilotos venezolanos antidominicanos, pilotos venezolanos que en las posiciones que han estado como pago a dominicana, bloqueaban a los pilotos dominicanos, pilotos venezolanos que agarraban y se mofaban de los pilotos dominicanos. Y a ambos les digo, la calidad del piloto dominicano está muy por encima de todos ustedes inectos venezolanos, con raras excepciones, porque ustedes le quitaban a los aviones el día ayer la alarma para la sobrevelocidad y explotaba en el aire. Por inecto que ustedes son. República Dominicana, la calidad del piloto está demostrada aquí y en cualquier sitio. Por eso, hoy en día, Amerillet tiene ocho o diez pilotos dominicanos que con poco tiempo de volar un avión de 19 pasajeros están volando un 757 o 767, sin ninguna dificultad. Así que mucho cuidado, pilotos venezolanos, no a todos, hay las excepciones. Y yo quisiera que Franco De Vita y Luis Reyes me digan cómo pueden sacar un TAI para un avión Hotel India con una licencia convalidada dominicana. Quiero que las autoridades me expliquen eso. Y aquellos funcionarios dentro de la empresa aérea me lo expliquen también. Porque hay pilotos ahí en esa empresa que son gente antidominicana y demostrado cuando ocuparon posiciones oficiales y demostrado cuando tuvieron trabajos a nivel internacional. espero muy confiado que la dirección de esta empresa tomará la medida necesaria para que estos pilotos sean sustituidos inmediatamente. Y aquí, aquí se les cierra la puerta a todos los pilotos venezolanos porque en su país un piloto dominicano no lo dejan volar. Y lo que es igual, como dice el dicho, no es ventaja.